Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí en casita con Cora. ¿Por qué estás en casa Cora? No estoy al cole hoy. Porque estaba malita. Sí, este fin de semana ha estado con mucho dolor de barriga, un pelín de fiebre y esta mañana se ha despertado, ha desayunado un poco y ha vomitado. Y digo, aunque esté como una rosa, porque ya la veis, está como una rosa. Y quería ir, ¿verdad? Que tú decías un momento ir al cole. Digo, no, esta mañana ya ha vomitado. Y no es plan, estaba ya a punto ya de recuperarse al 100%, pero es que sí ha vomitado y le dolía la barriga y tal. Es verdad que ya lleva desde ayer por la noche sin tomar api de tal, porque se encontraba mal, con dolor de cabeza, de cuerpo, ¿verdad? Pues ya lleva desde ahí sin tomar nada. Si hoy ya se recupera de todo, mañana podrá ir al cole. Que ya quería ir, quería ir y dice, mamá, hoy me van a poner que estoy en casa. Yo quiero ir al cole. Digo, ya, pero es que si no vas a contagiar a todos. De hecho, muchos han faltado también con el mismo virus. Estaba ya diciéndole a un profesor, oye, qué cora no va y no sé qué. Y dice, mira, dice, no paran de decirme padres que no van de su clase y que están igual. Y la semana pasada también faltaron por lo mismo. Así que es un virus que corre por la clase de ella. Y bueno, pues que me va a ayudar a montar un pedido de tarajón que he hecho. Que ya os dije que había hecho un pedido. Lo que es que como es grande, pues tardaba mucho. Este es el paquete pequeño. Luego hay un paquete enorme, o sea, más grande que la corita. Súper, súper grande. Que también, pues eso os lo enseñaremos. Y vamos a abrirlos a ver qué hay. Venga, todo va a ser sorpresa para vosotros. Y la corita lo va a estrenar. ¿Eh? ¿Qué te parece? Me estrenará ella. Bueno, pues voy a montarlo. A ver, a ver, a ver. Cuidado, eh, no te vas a hacer culpa. Yo creo que ya os imagináis lo que es. Porque me conocéis. Cuidado con la culpa. Me conocéis y yo creo que no puedo ocultarlo. Vale. Sí. Ahora, ahora, si quieres, bueno, te va a costar ahora. A ver, yo. Guau, me encanta. Mira, es una mesita. De Zara Home. He pedido la medida pequeña. Lo digo por si os interesa. He pedido la pequeña. Hay otra que es más grande, pero creo que ocuparía demasiado. Tampoco es tan, tan grande la estancia. Y es, ahora le pondré las patas. Es para el recibidor. Fijaros qué material. Es tan bonito, metálico. Le da una sensación así como natural. Súper bonito. Ahora montaré las patas. Y es que la intención es que como ahí, uy, como ahí vamos a poner un armario y ya no estará la cómoda que hay, pues que nosotros lo usamos como aparador, pues claro, yo pensaba ¿y dónde ponemos las llaves y todo? ¿Sabes? Siempre se necesita un recibidor, un sitio donde poner las llaves. Porque es verdad que en el armario guardas todo. Pero un sitio cómodo donde echas, echas las llaves. Entonces he cogido esta mesita para cuando compremos el armario que está, ya mismo me lío, ¿eh? Porque mero mal que he tardado. Porque el otro día que de hecho nos dio una tutis en el Ikea que hay en el par central, que no es Ikea, es un centro más bien de recogida y de, bueno, sobre todo es de planificación y de hacer pedidos así gordos, ¿no? Pues que casi pido mal las puertas. Menos mal que al final fuimos, lo miramos bien. Mira, te hago una cola para que no te moleste el pelo. Y voy a tener que coger otra medida que yo no tenía prevista, pero lo voy a tener que coger más grande de lo que yo pensaba. Pero bueno, es que si no, no hay puerta. Porque la puerta que quiero no tiene la medida de... que sería 75 centímetros. Claro, es una medida diferente. Por lo tanto voy a tener que coger tres armarios de 50 centímetros. Bueno, no. Cogeré un armario de un metro y un armario de 50 centímetros. Lo más probable. Yo iba a coger un armario de 75 centímetros y un armario de 50 centímetros. Pero no, porque la puerta que yo quiero... ¿Y esto? ¿Que me viene un regalo o qué? Ahora me vienen aquí 100 euros en el sobrecito. Oye, qué tonta. Qué ilusa soy. Pero oye, ¿qué es? ¿Qué es esto? Un sobrecito de estarazo, por Dios. Ah, por cierto, también tengo la lámpara, también la está ya puesta. Nos dio un poquito de dolor de cabeza, pero al final lo hemos logrado. Ahora la veréis. A ver qué viene aquí en este sobre. Ah, las instrucciones. Yo pensando, uy, que me viene un regalito. Bueno, son las instrucciones de montaje. Mira, las quieres tener tú, Corita. Sí. Me lo explicas. Es que para mí el carajo me es sagrado. O sea, es mi santuario, de verdad. Por cierto, voy a cometer una locura y va a ser lavar la alfombra. La alfombra esta, que es de fibras naturales. Me voy a arriesgar, porque es que yo lo siento mucho, pero yo no puedo, no puedo estar sin lavarla. Así que me voy a arriesgar. Me voy a poner un programa al aire y me voy a arriesgar. Yo creo que me cabe. Es que no, 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 no. O sea, ojalá sobreviva, ¿eh? Porque es que yo no puedo estar sin lavar las cosas. Y ya verás, y ya verás. Me voy a contraer tiro. No, no. Vale, a ver, espera. Un momento, te voy a poner todas las merdetas aquí, que si no, luego... Luego sería por todos lados de cartones, porque la paja que tenemos ahí sí que va a ser grande. Tú me enseñas qué tengo que hacer. Vale. Ah, pero si van enroscadas. Madre mía, pues esto es un momento. A ver, mira, nos vamos a poner aquí los tutis. Hoy hemos puesto la chimenea, porque, claro, está aquí Corita. Yo no me la hubiera puesto, pero estoy bien. Pero hay una niebla que no se ve nada. No se ve nada afuera. Una niebla súper increíble. He tenido que poner las luces antiniebla y todo. A ver, Cora, me tienes que explicar. ¿Dónde pongo esta? ¡Esta! Todas no son iguales, porque hay una que tiene un tornillo más grande. A ver. Mira. A ver. Yo es que veo una que tiene más tornillo que las otras. Bueno, a ver. Es que esto lo hacen... Cuidado, no te queden. No es algo exacto, porque es algo como artesanal, ¿sabes? Esto. Por eso va a quedar... No creo que sea exacto todo. ¡Mamá! Yo creo que todas las patas son iguales. Pues eso, que no hace frío aquí en casa. Y eso cada vez no estamos a 10 grados. Pero ayer estuvimos por la tarde, como estaba Corita mala, pues estuvimos por la tarde aquí jugando al póker y pusimos la chimenea. Y la casa está... Se mantiene muchísimo, ¿eh? Hicimos... No sé si ya lo dije por aquí. Lo hice por Instagram. Que hicimos un pedido de leña de encina, algarrobo y olivo. Y la verdad que se nota, ¿eh? Que dura más y calienta todo un montón. Mira, perfecto. Ancamo, perfecto. ¡Qué bonita! ¡Wow! A lo único que hay que vigilar de no entrabancarse. Que es lo único. Con las patas. ¡Qué bonita es! Hay unas temesitas así... Yo tengo una bajita que se había rompido la pata. Y las dos se habían rompido la pata. Y ahora no va para... ¿En el cole? Sí, en el cole. Mira, pues ahí está la mesita. La vamos a dejar aquí. Esta mesita también seguramente que compraré... Acabaré comprando la grande para esta zona. Es que estoy. O la grande de esta o una de madera de pino. Súper natural aquí. Para tener una mesa aquí en el sofá. Porque a veces nos estamos aquí tomando algo y... Si te harías una silla aquí, pues nos podríamos sentar. ¡Claro! ¡Claro! Te puedes poner un cojín y también te puedes poner ahí tranquilita. Bueno, pues venga, ahora voy a ponerme... Con el paquetón este. Mirad qué paquete más gigante de Zarago. ¿Qué será? ¿Qué será? No, yo he quitado esto. Es que tenemos... Hoy tenemos una de niebla. Me pareció que estábamos una peli de miedo. Y ahora va a ponerme un poco el sol. Pero están las nubes bajas, bajas, ¿eh? Es una locura. A ver, porque quiero que se vea. Ahora un poco mejor. Mira que tantas nubes buenos para la cámara. Bueno, pues... Vamos a ver cómo está esto. Yo no sé si estará montado o no, ¿eh? Es una sorpresa para mí. Si no, tengo recuerdos hoy. Me van a ayudar a montar. ¿Eh? La cobra me ha dicho que me va a ayudar a montar. Yo quiero esto. Es lo mejor. ¿Es lo mejor? Sí. A ver, ten cuidado donde cortes, petita. Madre mía, la colita. Ya está, ya está. Madre mía, aquí cabe la cobra adentro. Uy, que creo que está montado. A ver, vamos a ver. Madre mía, pero Cora, ¿cabes tú ahí? Es de la piscina. Ahora lo llenamos de bolas esto y te pones. ¿Vale? No, qué broma. Venga, tira, rómpelo. Te dejo que lo rompas. Qué bonito. Está montado ya. Me encanta. Yo ya sé que los youtubers tienen sillas gamers y yo tengo un sillón de zaragón. Ay, a mí lo que me gusta es esto. Uh, a ver ahora para sacarla. Vamos a ver. Como una casita, ¿eh? A ver, hace. Vale. Espérate. Te lo pongo de lado y te lo haces como de casita. A ver, voy a intentar sacarlo. A ver, qué mala luz, tío. A ver. Qué mala luz. Madre mía, sí. Bueno, no presta tanto. No presta tanto. Hola, hay otro. ¿Y otro? ¿Y otro? ¿Y otro? Pero... Es una cama vacía. Eso no se hace, ¿eh? Los de Taras más me podrías haber puesto algo más de regalo. Y otro rato creando un regalo extra. Para todo dinero que me he gastado. Sí, es que... Mira. Una caja vacía para que no se descompense por dentro el sillón. No hay nada. O sea, el sillón estaba como sentado en la caja. Y ahora... Mira, ahora. Sí, esto es para... Esto es para que no haya humedad. Mira. Te voy a poner esto ahí. Para que juegue. Pero vigila que el cartón puede cortar, ¿eh? ¿Listo? Vale. Ahí, en el rincón, es que hay un montón de espacio. Aquí. Aquí. Una casita con puertas. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Adiós. Mare, mía, qué enorme. Sí. Te puedes coger lo de la varita esa de Shane. Esto. Para tener luz. Uh, se tengo aquí todas las ventanas abiertas. Es que ya os digo yo que está la casa... Eso, eso del pasillo. Voy a cerrar. Voy a abrir y voy a cerrar. Uy. Si es que es lo bueno de la chimenea, familia. Pues ya he cerrado. Pero que ya os digo, ¿qué es lo bueno de la chimenea? Nosotros ya sabéis que tenemos bomba de calor por toda la casa, ¿no? Sale calor caliente. Pero aparte de que es muchísimo más caro, el calor es que no tiene nada que ver. O sea, el calor de... Tanto el calor de gas como el de la chimenea es un calor como denso. O sea, lo que es la bomba de calor es como más seco, más volátil, ¿sabes? O sea, tú lo pones, ¿sabes? Una ventana y es como que se escapa ese calor. En cambio, el calor de la chimenea es como que se queda a tu caliente, ¿sabes? O sea, es como que no... El... Lo que es la bomba de calor es instantáneo. O sea, tú clicas a un botón y ya lo tienes, ¿sabes? Pero... Eh... O sea... Yo clico aquí y lo tengo, no tengo que encender fuego ni nada. Pero es que no es lo mismo el calor denso que emite la chimenea. O sea, es que se queda como... Como el calor denso en casa, ¿sabes? Y aunque abra una ventana no se enfría toda la casa. Queda esa densidad. Porque el calor es como más espeso. Es que no sabría cómo explicarlo. De hecho, quien lo tengáis lo sabéis. Y... Y ahora no sé qué iba a explicar. Ah, sí, que muchas me preguntan si huele la casa. Es que no huele. O sea, no huele a chimenea ni nada. Que mucha gente dice, ah, es que tiene que hueler la casa. Que no, que no. Que no huele nada. Si la chimenea está bien cerrada. Está bien instalada y todo. Y el tiro está todo bien. Es que no tiene que oler. Aquí no huele nada. Yo ya sabéis cómo soy con los olores. Y no huele nada. Y por las mañanas ventilas tranquilamente. Sin el miedo de luego tener que estar... Mira yo y mis alarmas. Sin el miedo de tener que estar... Pues aumentando la factura de la luz. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo queda esto. Que yo me ando con los rodeos. Me ando con los rodeos. Se me va a acabar la batería y todo. A ver, porque es que yo me pongo muchas alarmas. Porque tengo publicaciones y cosas. Y siempre seguía con las alarmas. Pues venga, a ver. Esto... Aquí. A ver. A ver dónde os pongo para que me veáis bien. Mirad, veo que encima de la caja está. Aquí. Mira, esta caja me va a ir de vicio. ¿Quién pica? Madre mía la corita. ¿Quién se lo pasa? Uy, por lo que veo tiene... Tiene... Para los pies... Las patas que no... Madre mía. A mí el miedo que me da que se manche. Es el que hay miedo. A ver, a ver, a ver. A ver, esto hay que pensarlo bien. No sé si está lloviendo o no. ¡Oh, no, no! Madre mía, yo voy a poner aquí una manta o algo porque es que se me lo van a manchar. Decidme cómo puedo limpiar esto. Ya me estoy agobiando. Él nos ha manchado. ¿Por ahora? Es que me da mucho miedo, ¿eh? Que se esté manchando. Madre mía. Yo para editar. Es que voy a quitar la mar de bien. Es que yo me siento así. Me siento de unas maneras... Uy, qué bien. Es que me siento fatal. Ya sé que no es lo más óptimo, pero... Soy así de serie. Madre mía, qué mono. ¿Y esto? Mira, ¿podría poner esto aquí? Bueno, voy a poner esto. Oh, no, no. No sabéis. No imagináis lo que disfruto yo con esto. No podéis imaginarlo. Es escuridad. Es escuridad. Es escuridad. Ahora está entusiasmado con... Con la de esto. Le he puesto... Con la caja. Le he puesto canela. Y voy a llevar un poquito. Un poquito. Este árbol está muy bien para gente como yo. Despistada. Porque aguanta que no veas. Y no tiene que estar regándose cada dos por tres. Y ya veis lo verdoso que está. Está, pero vamos. Feliz, feliz. Mamá, yo no lo he dicho. ¿No? No. Uy. Yo no lo he dicho. Qué mierda. Pero que yo no lo he dicho. ¿No lo has dicho? No. Madre mía. Pero que no lo he hecho. ¿No? No. No te creo. Que si me crees. Madre mía. Te asusto. Pero que yo no lo he dicho. Historia de miedo. Pero que yo no he dicho. Yo no lo he dicho. Mamá. Mamá. ¿Será posible? Bueno, familia, ya solo nos queda el armario. Incluso no sé si poner aquí una alfombrita así para que quede decorativo, pero es que no sé, porque es la entrada y no lo veo higiénico. ¿Quedaría bonito? Sí, pero no es higiénico. Y nos vamos arriba. Mirad la lámpara. Qué chula, ¿eh? Súper chula. Al final le cambié el... Bueno, le cambiamos el portalámparas porque era feote el que teníamos. Se veía demasiado. Y le cambié el portalámparas. La he pintado del mismo color que la pared. Del mismo mismo. Y bueno, mirad qué cosa más mona. Al final ha tardado una semana prácticamente en secarse por completo. Y sí que está robusto, ¿eh? O sea, está bien fuerte. O sea, no se rompe. Porque además le tuve que hacer el agujero más grande para meter dentro del portalámparas. Y con cúter y todo. Y súper bien, ¿eh? Tiene aguante. Mirad qué bonita queda. O sea, es una pasada, ¿eh? Ya ves tú por 13 euros. 13 euros me ha costado la lámpara al final. Bueno, a ver, la pintura es un restillo que tenía de pintar todo esto. Así que es que ha sido todo súper reciclado. Bueno, madre mía. Estoy tan contenta. Y nada, pues eso ya. Lo siguiente supongo que ya será el armario. Y este sillón, pues lo iré trasladando para yo editar y no tener que estar moviendo la silla. Lo dejo ahí porque realmente yo creo que es donde mejor queda. Aunque probablemente acabaré comprando otro. A ver, mi idea es tener dos aquí en la entrada. Puede ser que compre uno de borreguito de color marrón y los deje aquí en la entrada. Y este ya lo deje definitivamente en este lado. Y ya está. Y además, pues cuando estamos con amigos o lo que sea. Viene gente, familia, lo que sea. Pues hay otro asiento más. Y ya, ojonín, está súper bien. Por ahora esto es lo que hay. Pero claro, es que esos dos sillones ya me costarían entre los dos unos 300 euros, creo, más o menos. Así que de tiempo al tiempo. Poquito a poco, tú. Que no somos el banco de España, como le digo yo a los niños. Y por cierto, ahora cuando os he grabado ahí me he acordado de que me llegó el paquete de ropa de los niños. Que dije que os lo enseñaría. Y vamos a abrirlo. Mira, Cora hoy va con la ropa que le pedí. Y esto es lo de los niños. Porque a ti te cogía esto que llevas, ¿no? Sí, te puedes ver. Esto es ropita para aleros y para aljarme. Y es que ya os digo que en la tienda del Zara no hay mucha cosa. Y al final pues le tengo que coger muchas veces a los niños online. A Roy le encantó, ¿eh? Fue todo un triunfo. Las camisetas de Roy fueron un triunfo. Es como él las quería. ¿Veis? Yo quería comprar de los polos doble. Pero no había ya. Cuando me puse a comprar así que les cogí uno de cada. Mirad qué bonitos son. Si es que la calidad es una pasada, me encanta. A ver, veis que la calidad de las camisetas de Zara me gustan mucho. Y mirad el precio. Tampoco 6,95 está muy bien. Cada polo 6,95. Y luego las camisetas estas que es una gozada, ¿eh? El tejido y el rosita este es monísimo. ¿Veis? Son dos iguales. Misma talla. Vamos a desdoblarla para que veáis cómo es. De manga larga. Súper bonita. Es que este rosita es precioso. Se encendió la luz porque ya os digo que hoy estás con una niebla que no veas. No se ven bien los colores. Pero mirad. 8,95. Y la camiseta un tejido increíble. De verdad es que me encanta. Me encanta la textura. Calidad. Me gusta mucho. Y ya os digo que el precio está súper bien. Y por aquí detrás tiene este estampado. A ver, la verdad es que me da bastante igual esto. Lo que me gustaba era el color de la camiseta. Que es muy bonito. Con unos tejanitos o lo que sea. Queda súper guay. Pues eso. Y nada. Y si les va bien, les gusta y tal. Pues les compraré más polos de estos. A mí me gusta llevar a los niños con polos. Y a ellos les gusta mucho también. Así que genial. Y bueno, pues eso. Esto de mangas. Con esto así. Muy bien. Uy. Que corita quiere coger la pegatina. ¿Te ayudo? Vale. A ver. Dame. Sarai viene con una pegatina. Vamos a ver. No me he echado nada. ¿Puedes ponerle a tu pulgieta? Dame, te puedes poner al tigre. Un poco de coloñita. Un poquito de coloñita. Sin pasarte. Porque ella seguro que no la conoce. Le va a gustar mucho la nueva casa que va a haber metado. Ya le he puesto al tigre. Ya que ya te regaló el botecito. Una regalas una colonia. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Quieres llevarte el carrito este con la mantita? Vale. A ver, que el cojín se está lavando. Pero esto ya te lo he lavado. Te lo lavé todo. El cojín y todo. Ve cómo huele. Me encaja. ¿Dónde vas? ¿Dónde tienes tu casa? ¿Tu nueva casa? Tu nueva casa. Esto, mira, como te dije en el vídeo, tengo la limpieza programada a las 9. Mira, Cora es que la lía al momento. Es muy creativa ella. Y pues ahora estaba limpiando. Madre mía, pero se te caga el carro y todo. A ver, esto se tendría que poder quedar así. Mira, le ponemos el cerito. Madre mía, Cora. Si es que es enorme. Le he puesto un cojíncito ahí. Oye, es que no puedo dejar de mirar este rincón, ¿eh? Entra. ¿Entra dentro? Sí. Tendrá. Es una capa, ahora no. Uy, yo no quepo mucho, ¿eh? Pues quítame el carro. Quitamos el carro. Uy, tu colonia está rodando, Cora. Puedes hacer que el carro esté aquí en el jardín. Esto es el Porsche. Y lo dejas aquí. El Porsche era afuera. Pero te puedes meter a los bebés si quieres. Sí. Mira, y puedes poner la mantita. Sí. Sí. ¿Quieres poner la mantita aquí? Sí. Mira, como si fuera una alfombra. Sí, como si fuera una alfombra. A ver qué se dio. Uh, se está gastando la pila de la linterna esa. Bueno, la pila no, la batería. A ver, aún no la hemos cargado. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Mira. ¡Guau! ¡Me puedo entrar! A mí, tú puedes entrar. No cabe. Mira. Es bebé. Sí, mi bebé. Y que mejor ande esta manta, ¿eh? ¿Es grande? Es grande, grande. No sé qué cabe. Hola, Cora. Hola. ¿Qué tal? Bien. Es una cama. Ay, mira, qué grande es esta casa, ¿eh? Ya. Mola mucho, ¿eh? Te puedes, ¿quieres que te traiga un cojín? Mami. Y me lo voy a hacer así. Claro, y así te echa. Estamos amueblando la casa de Cora. Por ahora le hemos puesto una alfombra y unos cojines. Y ahora se me acaba de ocurrir una cosa que no sé si tengo. Voy a mirar si tengo porque antes de decirle nada lo voy a averiguar. No voy a hacer que luego no tenga y se lleve una desilusión. Vamos a mirar, a ver. Antes de mirar eso vamos a poner una areña. Eso queda tan quietecita. Luego la aprieta el botón, ¿no? No, aún no. Ahora no la aprietes, ¿vale? Vale. A ver. A ver, que no, que no corte con el cristal. No. Está perfecto. A ver, ¿eh? No estoy segura. A ver, saca la... Ah, sí. Ah, sí. No estoy segura, ¿eh? Pero puede haber aquí una cosa muy guay. Aquí. Ay, qué susto. Pensaba que lo acababa. ¿Qué es? ¿Tú qué crees que es? Una luz. Muchas luces. ¿Es que dan...? ¿De qué colores? De colores. De muchos colores. Bueno, parece que nos está saliendo el sol, ¿eh? Parece que está asomando el sol. A ver. ¿Cómo has salido a buscar comidita? Y también la tarjeta. Y también la tarjeta. ¿Una tarjeta también? Sí. Y una tarjeta. ¡Hola! Porque habíamos cogido la normalidad. Sí. Sí. La tarjeta. La tarjeta. ¿Ya ves? Así no se te... No te pongas. No te pongas. No. Así. El pelo es... Aguantar. ¡Hala! En tarjeta. ¡Listo! ¡Me voy a comer! ¡Me voy a manchar! A mí me está entrando un hambre con todo lo que Cora me está trayendo. Es que mirad, ¿eh? Mirad qué delicia. ¡Qué delicia! Con pastel y todo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y el tuyo también. Esta niña me está trayendo un pedido del Burger King nuevo. ¿Qué dice que trabaja ahí? Ahora había dado dos vueltas y estaba sentada en el Burger King nuevo. Vale. ¡Hola! ¿Qué quería? Quería... Es que, mire, una chica me ha dado un ticket que tenía, me lo ha regalado. Sí. Para canjearlo por una hamburguesa. Sí, soy yo. Vale. Gracias. Que no tenga carne, ¿eh? Que ahí yo no como carne. Sí, es vegetal. Vale, gracias. Quiero aprovechar la oferta. Vale. Vale. Bueno, tenemos a esta niña que, vamos, no se sale de ahí. Hemos estado jugando un rato y... Y nada, y eso. Y ahora estoy haciendo ya la comida. Hemos recogido todo. Que le he ayudado yo porque está tontorrona. Ella suele recoger muy bien. Y nada. Y eso. Vaya con la niña. Anda que no. Bueno, de verdad estoy súper contenta de cómo queda esto. Estoy tan contenta. Aún y así, sigo pensando que los dos silloncitos esos que tengo en mente que es el mismo que este pero es más pequeñito. Así también de bucle. Así como el borreillo ese. En color marroncito. Y yo creo que son más pequeños. Y ahí quedará mejor. Pero bueno, por ahora es esto lo que hay. Y estoy súper contenta. Entonces, en ese caso este me lo pasaría aquí. Creo que os lo he dicho ya. Ay, pero es que estoy tan contenta, familia. Me encanta. Y nada. Termómetro. Ahí a la vista. Por ahora no tiene fiebre ya. Ya no le he dado nada. Mirad, judías verdes. Que aunque a lo mejor la cámara no tenga muy buena pinta parecen chips. Queda riquísimo. Estoy muy contenta. De verdad, tengo esta freidora. Sigo diciendo que no es publicidad. O sea, hoy no estoy haciendo ninguna publi. Pero es que cuando estoy contenta con algo. Vamos. Yo sé que muchas de vosotras habéis aprovechado en este Black Friday. Yo también tengo que hacer alguna comprita. Y nada, estoy haciendo aquí más judías verdes. Y estoy haciendo esto que se le antoja a Cora. No es lo más sano del mundo. Pero mira, como no come nada. Hay pescadito también. Tengo más para hacer. Que bueno, su favorito es bocata de jamón. Y mirad, eh. O sea, mira que ya es sagrado el jamón. Pero es que está desganada. Pero bueno, que coma lo que quiera. ¿Eh? Mira, ¿les cantas a los dulciers pica, repica? Vale. Venga. Una, dos y tres. Tota la mamá. Tota la mamá. Pica, repica. Pica, repica. Fin de junse. Fin de junse. Ay, bonita mi nena. Más guapa. Anda que no habla catalán ya. Madre mía. Eso lo dicen antes de irse. Y a ella le encanta cuando canta esa canción. Y bueno, una pasada como hablan catalán ya con sus compañeros y todo. Que ya sabéis que Cora no sabía catalán. Nosotros no le hemos enseñado como nos lo recomendó una psicopedagoga ya con Sara nos recomendó. Nos dijo si vosotros usualmente en casa no habláis catalán no tenéis por qué enseñarle catalán. Eso lo aprenderá de forma natural en el cole. Y es que es increíble. Cora habla perfectamente ya casi catalán. O sea, increíble. O sea, de verdad que me deja alucinada. Mamá, quiero subir. Ay, ¿quieres subir? Mmm, estaba ya comiéndolo. Mirad cómo queda el pescado. De delicioso. ¡Gracias!